Buenas tardes, señores del consejo en pleno, señoras regidoras y regidores, compañeros que se encuentran hoy virtualmente, señor alcalde, personal de esta municipalidad, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 18 del 2020, del 2024, del 06, del 04, del 2022. Vamos a pedirle a don Gonzalo Bejarano que nos dirija una oración. Quien nos gusta acompañarlos, ponemos de pie. Buenas tardes, señor alcalde, colaboradores, señora secretaria y todo el personal administrativo y además aquí en este acto de informe de labores de don Pedro Rojas. Vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das. Nos dirigimos a ti porque hoy esta sesión es más que un informe de labores. Es la culminación de una gran meta de don Pedro y de toda esta municipalidad y de este consejo, señor. Es un día especial, lindo, precioso, de alegría, de gozo, de mucha euforia, señor, porque tú has guiado, has conducido este caminar, estos proyectos, estos objetivos, estas metas que esta municipalidad se ha alcanzado en todos estos periodos, no solamente lo del día de hoy. Y has guardado a cada uno del personal, administrativo, ingenieros, asesores, técnicos, funcionarios de departamento, cada uno en particular en esta municipalidad, cada uno de este consejo y por todos estos años, algunos con más tiempo y otros con menos, señor. Por eso hoy estamos aquí todos, para en esta sesión extraordinaria de labores, poner todo en tus manos, en el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios que hace milagros, que multiplica las cosas, que multiplica los panes y los peces, que nos ha dado de su santo espíritu y de su santa gracia a través de la obra de Jesucristo. Pedimos, señor, que lo que viene y lo que sigue, tanto para don Pedro como para esta municipalidad, así como ha sido bueno y excelente, siga siendo bueno y excelentísimo, aún más. declaramos todas las bendiciones de lo alto para que todo aquí rinda, para que todo alcance, para que todo fluya, para que la labor que cada uno desempeñamos en esta municipalidad, tú la multipliques en todas las direcciones. Por eso dejamos esta sesión y lo que tenga nuestro presidente para dirigir en esa agenda, y que todo saldrá bien en esta ocasión también. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguidamente voy a pedirles un minuto de silencio. Murió un excompañero Román, el que fue síndico del distrito de Cureña. Una noticia muy fresca. Entonces voy a pedirles un minuto de silencio para el excompañero Román. Gracias. 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 ¿Podemos sentarnos? Voy a pedirle a todos compañeros, por favor, silencio y los celulares en silencio, ya que hoy es un día muy importante para nosotros. Vamos a leer el orden del día para el día de hoy. Dice, artículo único, atención a Pedro Rojas Guzmán, rendición de informe final de gestión. Miras que a veces se le ponen la garganta un poquillo así como a turugadilla, como dicen, porque hoy es el último día que vamos a tener a, bueno, como alcalde, ¿va? No crean que se nos va a ir, ¿va? Entonces, ese sería el tema de hoy. Entonces, don Pedro, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores del Consejo Municipal en Pleno, los compañeros que están virtualmente y, por supuesto, a todos los funcionarios de esta municipalidad. Es un verdadero gusto tenerlos por aquí hoy. Presidente y compañeros, este no es un informe del alcalde, este es un informe de esta municipalidad, porque todos y cada uno de ustedes han contribuido con su esfuerzo, con su dedicación y, sobre todo, con su cariño al desarrollo del cantón de Zarapiquí. Entonces, es una mera formalidad decir que es el informe del alcalde. En realidad es el informe de la municipalidad de Zarapiquí y del pueblo de Zarapiquí, porque también han contribuido muchos líderes, muchas organizaciones, muchas asociaciones de desarrollo, que sin ellas y sin ellos, esta municipalidad realmente no podría ser el trabajo. Y, obviamente, del Consejo Municipal. Este Consejo Municipal y los consejos municipales que han estado a lo largo de estos 20 años, siempre se han puesto la camiseta del pueblo, de la municipalidad. Entonces, repito, es una sola formalidad decir que es el informe del alcalde. En realidad es el informe de todos nosotros. Yo lo veo así y sé que ustedes también lo sienten así. Por eso creo yo que hemos logrado muchos éxitos. Hicimos un… Bueno, tengo que agradecerle muchísimo a todos los compañeros que han contribuido, especialmente a Jean. ¿Dónde está Jean? Ya está atrás. Jean, como siempre, me parecía a mí un poco de perfil bajo, pero Jean, muchas gracias. Realmente, todo el trabajo de la elaboración del informe y demás le ha tocado a ella. Yo le dije que era ella que tenía que hacer el informe, pero no quiso. Todavía puede, Jean. Realmente, me place mucho felicitar a Jean públicamente, porque ella ha sido una compañera extraordinaria y de mucho cariño a la institución. Y creo que todos ustedes pueden corroborar eso, ¿verdad? Las relaciones que siempre se han tenido con Jean en la oficina. Hacer un comentario, presidente, antes de dar la lectura. Hicimos un resumen muy ejecutivo, porque realmente cuando comenzamos a ver los informes anuales de estos últimos 20… perdón, sí, anuales de estos últimos 20 años y comenzamos a ver la enorme cantidad de proyectos, de proyectos, de acciones, de acciones de mejora, de facilitación y de gestión que ha hecho esta municipalidad, prácticamente sería imposible plasmarlo en un informe. Entonces, hicimos un resumen muy ejecutivo. Lo que quiere decir es que casi es un resumen pequeñísimo y quisimos abarcar algunas áreas importantes. Cuando estábamos haciendo los diagnósticos para hacer los planes de trabajo, empezando esta gestión en el año 2003, hicimos las consultas a las comunidades y a los consejos de distrito, y el principal problema de hace 20 años sigue siendo el principal problema ahora. Eso no quiere decir que no hayamos trabajado sobre él. Eso quiere decir que este es un cantón muy extenso, que tiene un desarrollo muy lineal, y cuando digo lineal me refiero a que todo el desarrollo se hace a través de los caminos. Por ejemplo, empiezan casitas aquí en el Naranjal y vamos llegando a Delta, Costa Rica, y todavía hay casitas sobre la vera del camino. Es muy lineal. No se hace congregado en urbanizaciones, un cantón que no es urbano. Entonces, es todavía mucho más difícil poder llevar desarrollo, poder tener servicios en todas esas comunidades. Pero bueno, hemos hecho realmente un esfuerzo maravilloso. Y estoy hablando que uno de los principales problemas eran los caminos. Yo recuerdo, y algunos de los compañeros pueden tener la libertad también de tomar la palabra cuando lo consideren de interrumpir, cuando entramos a la municipalidad, si estamos hablando de los centros de población, ni siquiera la cabecera del distrito Puerto Viejo, sus cuadrantes, estaban totalmente asfaltados. Les faltaban muchos de los cuadrantes, sin asfaltos, la cabecera. No decir de los otros poblados y las cabeceras de los otros distritos. En la misma condición estaba la Virgen, por supuesto Orquetas, Río Frío, que es un centro de población grande, los cuadrantes de Finca 6, los cuadrantes de la 4 Industrial, eran caminos demasiado rústicos, con muchos huecos, con muchos pozos en el invierno y con mucho polvo en el verano. Y qué decir de una serie de comunidades que no eran centros principales de población, pero que sí ya eran centros de población, como decir la Victoria. Recuerdo muy bien la primera inspección que hicimos con los regidores, la calle principal de la Victoria, era poco más que desastroso en esos años. Entonces, si ustedes se dan una vueltita mental por todos esos pueblos en la actualidad, quiere decir que sí, todos ustedes, junto con este Consejo Municipal y mi persona, hemos cambiado la fisonomía del cantón. Y de eso ustedes, el Consejo y yo, debemos de sentirnos muy orgullosos. Así es que es casi imposible poder hacer una enumeración de todos esos trabajos, pero Jim hizo una labor importante sintetizándolo. Eso estoy hablando en asfaltos, en asfaltos. Y si estamos hablando de acceso en caminos de lastre, también es increíble. Recuerdo muy bien de Cureña, el presidente municipal, no me deja mentir, con Carlos Dejanano, que hicimos las primeras visitas allá. Bueno, y el síndico, ¿dónde está el síndico de Cureña? Me levanta la mano. En el año 2003, hicimos una gira Cureña y solamente pasando el puente del río Toro, conocido como el puente Cipriano, inmediatamente después habían unos barrialones terribles. Y por cierto, como llevé una buena regañada de doña Margarita, la mamá de Fabián, que llegamos ahí caminando todos embarrialados y la señora aclamaba que cuando llegaba el camino. Y bueno, para hacer corto el asunto, los que conocen Cureña, en la actualidad, ojalá el señor síndico, el señor presidente pueda decirlo, Don Carlos, que también conoció en esos tiempos, ni uno solo de los pueblitos de Cureña tenía caminos en lasta. Todos eran llanitrochas, prácticamente trillos. Y en este momento, casi que usted puede ir a todos los pueblos de Cureña, porque la municipalidad, con su maquinaria o con su unidad técnica, hemos podido llevar el camino, como dicen, a todas esas comunidades. Y si estamos hablando de la aldea, está Robin, ahí está Robin, es exactamente lo mismo. Y voy ya a decirlo desde otro ángulo. Cuando fuimos a las primeras reuniones a la aldea, que recuerdan los señores regidores, en esa reunión, lo que habían afuera del salón comunal, el transporte que habían llevado a los vecinos, eran puros caballos, porque no había otra forma de transitar. ¿Cierto, Robin? Y hoy usted hace una reunión, y lo que hay son puras motos, o puros carros, porque todas las comunidades, nos faltan una o dos nada más, Robin, aunque yo creo que todas tienen su caminito. Entonces, solamente en caminos de lastre, nosotros debemos de sentirnos orgullosos, que fuimos muy equitativos, porque volcamos la mirada a dos distritos, que realmente estaban muy marginados. Y eso fue por un acuerdo que hicimos con los señores regidores, de asignarles un presupuesto. Ustedes lo recordarán, señores regidores, que sin ninguna mezquindad, sin ninguna mezquindad, le asignamos un monto bastante considerable a los consejos de distrito, para que ellos, desde su dinámica interna, pudieran realmente decidir, definir y construir su desarrollo. Lo que quiero decir también, que este consejo municipal y esta municipalidad, nunca fue y nunca lo será totalitaria, siempre fue muy participativa en sus decisiones, en sus acciones. Entonces, con este pequeñísimo resumen, quiero decir que realmente, realmente, Zarapequí, sí se ha desarrollado con la acción de todos ustedes. Y luego, cuando abordemos otros temas, vamos a hacer también un resumencito. Por ahora, para que ustedes vean la cantidad de obras que se hicieron en caminos, entonces vamos a empezar a leer el resumen. Le decía en son de broma, porque la acción tiene que ser seria, pero no aburrida. Le decía yo en son de broma a Vanessa, que cuando ya no vea las letras, le voy a decir al compañero, pase esa página, porque para agilizar, es que algunas veces se lee. Hay que usar anteojos, la verdad, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Dice que en Puerto Viejo, tenemos los cuadrantes de Puerto Viejo, el camino que va del comando, aquí el cruce de la ruta 4, hasta Río San Juan, llegando hasta prácticamente Los Lirios, el Coyol, la Colonia, la Guaria Cuadrantes, Colonia San José, camino de acceso a Cuadrantes, la Trinidad, Cristo Rey, Los Carretones, Zapote, Manuel Transportes, El Progreso, Surquí, Naranjal, Cuadrante Surquí. Seguimos. La Virgen, Cuadrantes de la Virgen, Hacienda Pozo Azul, Paraíso, Las Palmitas, Rancho Chilamate, Llano Grande, Los Pinos, Villalorena, San Gerardo, Pueblo Nuevo, Pangola, Rancho Chilamate, El Roble, El Tucán, una gran cantidad de pueblos. Todos estamos hablando de asfaltos. Orquetas, Flamini, El Tigre, La Conquista, El Mortero, la parte de acceso, entrada a Finca 2, que sigue ahí, Vane. Siga, siga, siga leyendo. La entrada, la urbanización Miraflores, Quique, Sembambú, Orqueta, Centro y Cuadrantes, Asecán, Cementerio, Managüita, Cuatro Esquinas, El Cruce, La Rambla, La Chávez, Cubujuki, Huetares, La Esperanza, Panameño y San Marcos. Seguimos. Esa sí la veía, es para que también usted entre. En calor. Sí. Orquetas, Cuadrantes de la Victoria, Bambú, La Victoria, Finca Otoya, Finca Otoya, La Victoria hacia la Rambla, La Victoria, La Nazaret, Ruta 4, La Colonia Villalobos, Calle, Colegio, Río Frío hacia la Rambla, Finca 11, Los Cuadrantes de Finca 6, Finca 6 hacia Finca 2, Finca 2, Finca 4 Industrial, Finca 4 Semillero, Finca 8, Finca 10 Las Vegas. Aquí en Finca 6 tenemos que hacer una aclaración, y la aclaración es que no todo el cuadrante de Finca 6 está asfaltado, asfaltamos un porcentaje como un 50% y la otra parte, a pesar de que teníamos ya los recursos, no se asfaltó porque va a entrar el acueducto, ¿cierto León? El acueducto se espera que entre a finales de este año y entonces no era lo mejor que nosotros asfaltáramos y luego llegara la asada a romper las calles para meter la tubería, entonces por eso realmente faltó un poquitito. ¿Qué pesas también? Aportes a comunales, Salón Multiuso Finca 8, el de Finca 11, el de Urquetas, Finca Agua, el de la Colonia Villalobos, Sicari, Miraflores, Urbanización Betty, en la Victoria, Finca 6, Flaminia, Colonia Villalobos, Finca 2, la Victoria, la Cocina Comunal de la Victoria también, el Mobiliario, el Salón Comunal a Chávez, Cocina Comunal en el Mortero, el Cerramiento, el Salón Comunal Finca 5, el Salón Comunal de Finca 1 y el de Oasis en Finca 9. Aquí es importante también decir que la Municipalidad ha hecho una contribución significativa a las asociaciones de desarrollo a través del mejoramiento de sus infraestructuras de uso comunal, llámese Salón Comunal, llámese Cocina Comunal, llámese Multiusos, que realmente me parece a mí que esta Municipalidad y este Consejo Municipal han hecho una labor realmente encomiable, porque yo sí estoy seguro, totalmente seguro, que los problemas de las comunidades se resuelven principalmente desde los grupos comunales, desde las asociaciones, y es un deber del municipio apoyarlos. Y ustedes ven esa gran cantidad de inversión, en esa cantidad enorme de infraestructura comunal, que este Consejo y esta Municipalidad han apoyado a través de los años. El Centro de Cuido del Adulto Mayor en La Victoria, La Rambla, el Salón Comunal de La Chávez, el aporte al Salón Comunal de La Conquista, al Salón Multiuso de La Aldea, al Salón Grupo Mujeres La Aldea también, el Salón Comunal de La Aldea, se equipó el Salón Comunal de esa misma comunidad, en La Aldea, Comedor Comunal del Golfito, el Salón del Golfito, el Salón Comunal de La Unión, el Multiuso de Las Marías, Asociación de Puerto Viejo, el Centro de Comercialización de Productos, Mobiliario Salón para La Guaria, el Gimnasio de Puerto Viejo, el Salón Comunal en El Estero, en La Guaria, Mobiliario para el Salón Comunal también del Estero, el Salón Comunal de Cristo Rey, el de Pangola, y el Gimnasio de La Virgen. Bueno, eso es realmente maravilloso, verdad, realmente maravilloso. Yo no sé, no sé si Orlando quiere leer también algunos. Lo hago porque esto es un equipo, lo dije antes, esto es un equipo, entonces todos tenemos que participar. Salón Comunal El Roble, Mejora Salón Comunal Colonia Carvajal, Cocina Salón Comunal Colonia Carvajal, Mejora Salón Comunal Tirimbina, Mejoras en Cocina del Salón Comunal de San Ramón, Salón Comunal Las Palmitas, Salón Comunal Llano Grande, Cocina Comunal Llano Grande, Equipar Campo Ferial La Virgen, Primera Etapa, Salón Comunal Pueblo Nuevo, Sala de Terapia y Mejoras en el Hogar de Ancianos, Cocina Comunal San Isidro. Seguimos. Maya Escuela El Gaspar, Mejoras Escuela El Gaspar, Casa del Maestro Escuela El Gaspar, Telesecundaria Golfito, Escuela Boca de Toro, Cureña, Techo Escuela de Chimurria, Comedoro Escolar Chimurria, Escuela Pueblo Nuevo de la Aldea, Telesecundaria La Aldea, Telesecundaria La Unión, Aula Colegio La Unión, Escuela La Unión, Telesecundaria Las Marías, Mejoras Escuela La Guaria, Aula Escuela La Guaria, Gradas Escuela Tres Rosales, Colegio de Puerto Viejo, Mejoras Escuela Puerto Viejo, Aula Escuela La Ceiba Puerto Viejo, Escuela La Chote, Telesecundaria Arbolitos, Escuela La Colonia, Escuela Las Orquídeas, Mobiliario Colegio Colonia San José, Salón de Actos, Escuela Colonia San José, Telesecundaria San Julián, Escuela Caño San José, Escuela La Trinidad. Seguimos. Bueno, también quiero hacer un comentario aquí. Alguna gente dice que no le ayudamos a las escuelas. Si pueden ver ustedes la enorme cantidad de aportes que ha hecho este Consejo Municipal, y la municipalidad como tal, a todos, y la gran mayoría son centros educativos. Lamentablemente ya desde hace un tiempo para acá teníamos una directriz de la Contraloría General de la República, en donde nos indicaba que ya para hacer inversiones a los centros educativos, no podíamos nosotros hacer una inversión directa, sino que tendríamos que contar con el visto bueno de la DIE, que es la Dirección de Infraestructura Educativa. ¿Cierto, Elvin? Entonces, ya ahí nos limitó muchísimo, porque esa dirección del MEP tiene una serie de requisitos y protocolos, que prácticamente las escuelas cuesta que los cumplan, y entonces de unos años para acá no hemos podido hacer inversiones en los centros educativos. Pero ahí queda plasmado que nosotros sí creemos en la educación, y que sí hemos trabajado muy fuerte como institución apoyando el sector educativo. Continuamos. Mejora esa escuela Los Lirios, habla escuela Los Lirios, comedor escolar de Los Lirios, habla escuela El Muelle, habla escuela Los Ángeles Cureña, comedor escuela San Julián, habla escuela Arbolitos, habla escuela La Gata, mejora esa escuela El Jardín, mejora esa escuela La Tigra, Secudo y Puerto Viejo, mejora esa escuela Cristo Rey, mejora esa comedor escuela El Muelle, mejora esa escuela La Aldea, mejora Liceo Rural, La Unión del Toro, cambio de techo en Sen, Sinay, La Guaria, mejora esa escuela Malinche, habla de Kinder, Cujují, Telesecundaria La Conquista, Cindea Ticari, habla escuela Finca Once, escuela La Platanera, escuela La Victoria, toda la escuela La Victoria, colegio de Río Frío, escuela de Orquetas, escuela Lotoya, Liceo Ambientalista La Rambla. Escuela La Villalobos, mejora salón Multiuso, escuela de Finca Once, escuela La Rambla, Cartagena, sistema eléctrico, escuela Orqueta, salón de actos, escuela Flaminia, habla escuela de Música Una, habla colegio La Conquista, habla escuela El Cruce, construcción de Bodega, Centinay en La Victoria, Secud y La Victoria, batería sanitaria, escuela Finca Ocho, maya escuela Colonia Villalobos, habla y batería sanitaria, colegio humanístico Una, habla escuela Finca Diez, mejora se escuela El Cruce, comedor escuela La Rambla UCR, batería y baños, escuela La Villalobos, escuela El Bambú, salón de actos, escuela La Esperanza, habla Liceo La Virgen, escuela La Lucha de La Virgen, habla de Kinder, San Isidro de La Virgen, telesecundaria Pangola, supervisión escolar, circuito 06 La Virgen, mejora se escuela, llano Grande, secude La Virgen. Seguí. Estamos en un sector cultura, voy a hacer un comentario, Orlando, antes de que continúes leyendo. Bueno, esto también tenemos que reconocer a un León Santana, yo creo que todos lo conocen, ¿no? Leo, tienes que pararte para que te conozcan. Aquí tenemos que reconocer a León Santana, que ha sido una persona que ha impulsado fuertemente, porque es una persona primero patriota, luego muy identificado con las raíces costarricenses, por supuesto, muy amoroso de la municipalidad y su trabajo, así es que muchísimas de estas acciones tienen el sello de Don León Santana, y por supuesto, y no me canso de decirlo, el apoyo del Consejo Municipal, de todos los regidores que han habido desde el 2003 hasta la fecha. Así es que el aporte a la cultura siempre ha sido significativo, que es que fortalece el espíritu, fortalece el alma, y por supuesto la parte identitaria que es lo que realmente nos tiene en estas LIDES. Adelante, Orlando. Rondalla Municipal, encuentros nacionales de cantautores costarricenses, apoyo al dúo Las Uquias, apoyo a encuentro cultural del Cantón de Zarapiquí, talleres y cursos de contenido cultural en instituciones, apertura oficial de Campos Zarapiquí de la Universidad Nacional, conciertos navideños con coros famosos de Costa Rica, solistas y grupos musicales, conmemoración de las batallas de Sardinal y de la Trinidad y construcción de hitos históricos. 10 de abril, Día de la Entidad Cultural Zarapiquí, decreto 38.322, bautizo de edificio municipal Don Juan Rafael Mora Porras, padre de la patria. Tres festivales internacionales de folclor, estreno del himno al cantón, diseño de la bandera del cantón, diseño del traje alegórico a Zarapiquí, nuevo diseño del escudo del cantón, tres festivales de poesía aracar y conciertos en zonas fronterizas del cantón. Apoyo a inauguraciones del árbol de Navidad, fundación de la Escuela de Música de la Universidad Nacional, apoyo a la banda comunal de percusión de la Victoria, talleres de folclor a grupos de la zona, apoyo en la construcción del centro diurno para el adulto mayor en la Victoria de Orquetas, elaboración del documento política cultural cantonal, generación de leyes que protegen territorios sagrados como la Trinidad. Seguimos. Pecas a estudiantes de colegios, Redondel, La Virgen, Orqueta, La Victoria, San Ramón, Oetares. Vamos a hacer un paréntesis aquí, Orlando, porque me parece muy importante resaltar dos o tres, todos esos logros son increíblemente importantes, pero creo importante, más importante, perdón, resaltar dos o tres cosas que han sido trascendentales por el cantón de Zarapiquí. No sé cuál es primero y cuál es después, pero empezaría por la Universidad Nacional. A mí me parece que la gestión que hizo esta municipalidad, que no queremos ser padres solitarios, muchísima gente colaboró, muchísima gente, actores locales, actores que apoyaron a autoridades de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Pero esta municipalidad, y tenemos anécdotas muy lindas con Don León Santana, cuando andábamos promoviendo la traída, para hablar popularmente, de la Universidad Nacional, mucha gente nos tildaba, ¿qué nos decían, Leo? Más o menos eso, ¿verdad? Que cómo iban a traer una universidad, que dejáramos de mentir, que eso era pura política, etcétera, etcétera. Y mire, si hay algo que me siento yo realmente orgulloso, es haber contribuido, aunque sea en poquitico, a traer la Universidad Nacional, que eso significa educación para mi gente, educación para Zarapiquí, y la educación es la base del desarrollo de las personas, de los pueblos, de los países y del mundo. Sin educación, realmente no podemos avanzar. Y entonces ese hecho es realmente rescatable, resaltable, y yo creo que marcará un antes y un después en la historia de este cantón. Esos son los legados que ustedes y nosotros le estamos dejando al cantón de Zarapiquí, la Universidad Nacional, que me parece que las generaciones actuales y futuras serán diferentes a nosotros, porque tendrán más educación formal, más cultura, y serán mejores ciudadanos. Que ser mejor ciudadano no necesariamente es porque tenga educación, pero sí tendrá más herramientas para poder tener una mejor calidad de vida. Lo otro, que también es importantísimo, es el día de la identidad zarapiqueña. Si nosotros no tenemos claridad de dónde venimos, dónde estamos, no sabremos para dónde vamos. Y la celebración de la identidad zarapiqueña, eso realmente es muy importante, muy, muy importante, que va a tener una trascendencia, porque va a formar esa identidad que nos ha costado un poco y que yo creo que eso va a contribuir significativamente. Lo otro, que también es un legado, que ya lo dijo Orlando, la bandera, el escudo y el himno que nos identifica. Es que si no tuviéramos el himno nacional, ya no tendríamos identidad como nación, ¿verdad? Y si no teníamos el himno del cantón, no teníamos identidad como cantón, tenemos el himno, ¿verdad? Y eso, tenemos la bandera y tenemos el escudo, que también son legados que dejamos aquí. Me parece que hay cosas importantísimas, pero yo resaltaría esas tres, y una más, que es la escuelita, la escuela de música, de la Universidad Nacional, que por supuesto la Municipalidad de Zaratequía ha contribuido significativamente. Así es que me parece que en la parte de cultura realmente hemos hecho una labor maravillosa. Y termino este comentario de cultura diciendo que el rescate, si cabe la palabra, de toda la gesta histórica de nuestro prócer, don Juanito Mora, ¿verdad? Que la Municipalidad ha sido líder a nivel no solo local, sino nacional, me parece que ha sido valiosísimo, toda la ruta de los héroes, el bautizo del edificio, la creación de los hitos, etcétera, etcétera. Me parece que eso es trascendental, y nosotros ahí le dimos identidad nacional a Zaratequí. Es muy importante. Cierro este comentario diciendo que otro que ha sido una cosa maravillosa es el apoyo a los cantautores nacionales. ¿Por cuántos años, Leo? 17 años seguidos hemos apoyado la celebración del Encuentro Nacional de Cantautores Nacionales. Tienen de toda parte del país, se van agradecidísimos con la municipalidad, se promueve la identidad, se promueve el folclor, y la municipalidad tiene realmente un sitial importante a nivel de Costa Rica. ¿Y por qué no? Creo que también a nivel internacional, ahora con el lanzamiento digital de las últimas, últimas dos, ¿verdad? Las últimas dos versiones o ediciones. Así es que ese comentario de cultura es tan importante como cualquier otro. Y los compañeros que siguen en el Consejo Municipal y la compañera prácticamente ya alcaldesa, estoy seguro que seguirán por esa senda de apoyar la cultura y la identidad de este pueblo que tanto queremos. Ahora sí, seguimos. Cementerios, aporte a Báiz, Tambor, Boca, Cureña, La Chávez, La Victoria, Huetares, San Ramón, aportes a acueductos, aportes a Tenzinay, compra de ambulancias, Sur Roja, aporte a Catusa, promoción del turismo. Bueno, aquí nosotros hemos hecho como municipalidad un aporte increíble, aunque la gente no lo identifique. Por 20 años consecutivos hemos apoyado a la Cámara de Turismo con un aporte en colones en estos tiempos que no lo preciso, porque creo que son como unos 80 millones más o menos, ¿verdad? No quisimos poner cifras aquí, pero como 80 millones a la promoción del turismo es significativo. Y más allá de la parte dineraria es también todo el apoyo y la gestión que se ha hecho con el turismo, porque el turismo estamos claros que no es apoyar una empresa, es apoyar una actividad que realmente tiene y puede democratizarse más para ayudarle a la población. Así que me parece sumamente importante resaltarlo. El apoyo a la salud a través de la construcción de los eváis, el apoyo a la salud a través del apoyo a la construcción de acueductos ha sido significativo, no solamente a la asada de Orqueta, sino prácticamente a todas las asadas y acueductos del Cantón esta municipalidad ha hecho aportes significativos. Seguimos. Talleres ambientales y de drogadicción a estudiantes de escuelas y colegios, reforestación, compra computadora sin dea, escuela La Virgen, escuela Finca 8, donación de impresora a escuelas, electrificaciones, juntas de Gaspar, Pueblo Nuevo, Cureña, construcción de aceras, alcantarillados, demarcaciones, seguridad comunitaria, ciclovías, portadoras de cestes. Con eso de los talleres ambientales y el trabajo que se ha venido haciendo con los centros educativos también en atención de la problemática social del embarazo adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas ha sido importantísimo porque es el trabajo de hacer conciencia en la adolescencia y en los jóvenes de la peligrosidad que tiene e incidencia que tiene esto a la salud y a la vida de ellos. En fin, ha sido un esfuerzo muy, muy grande por parte de la municipalidad por muchos años, Pedro, con respecto a los talleres también en coordinación con el MEP, porque eso es importante mencionarlo, no ha sido solamente de la municipalidad, ha sido una articulación interinstitucional importante y que ha permitido trabajar en muchísimos colegios del Cantón abarcando muchísima población. Así que ese es un trabajo que hay que resaltar también. Seguimos. Parques y parques infantiles, La Virgen, La Victoria, Canchas de Deportes, graderías, camerinos, Cancha de Fútbol, La Virgen, La Guaria, La Aldea, Canchas Sintéticas, Puerto Viejo, La Guaria, Orqueta, San Ramón, Pista de Patines, Skate Park, La Victoria. Compra de Terreno y Construcción del Edificio Municipal, Compra de Terreno y Construcción del Plantel Municipal, Compra de Terreno y Construcción Complejo Deportivo, Compra de Maquinaria, Compra de Terreno Tajo en Finca 5, Compra de Quebrador, Lastrado, Relastrado y Conformación de Más de 10.000 Kilómetros de Caminos. Bueno, estos son legados que dejamos todos ustedes y nosotros al cantón. Ustedes recordarán las instalaciones viejas allá, el señor presidente recordará todo el pleito y todos los regidores que se hizo porque no querían que nos trasladáramos para acá, hasta una asociación pro defensa del casco histórico de Puerto Viejo se formó luchando en contra de la construcción de este edificio. Bueno, las mejores, los peores lastres de la humanidad están en la mente y entonces era una cosa complicadísima y finalmente ustedes pueden ver este edificio que con todos los 12 años que han pasado y que ya requiere de algunas mejoras pues obviamente esto es un legado y lo hicimos con una visión dijimos nosotros de 100 años ojalá no nos equivoquemos porque se compró en aquel tiempo mucho más terreno del que en ese momento se necesitaba, los regidores estuvieron totalmente de acuerdo y aquí está. Luego cuando se construyó el plantel recordarán los compañeros más viejos de trabajar en la maquinaria no tanto de edad sino de trabajar en la maquinaria que en aquellos años donde se guardaban las vagonetas ¿Recordar Ronald? ¿Dónde está Ronald? En la calle va en la calle o en la casa de alguno va y entonces era una cosa terrible bueno, ahí está la finca está el plantel y después el señor presidente podrá contar anécdotas también y don Carlos cuando compramos el quebrador que fue una cosa complicadísima pero yo tengo que reconocer que siempre se pensó y siempre se ha pensado en el cantón y nunca se ha pensado mezquinamente en un pueblo o en un distrito siempre se ha pensado en el cantón entonces eso son realmente cosas que van a quedar para la posteridad y el tajo de finca 5 imagínense ustedes que ahí se garantiza el material para todos los caminos de Zarapiquí esa concesión la conoce mejor que nadie mi compañero y amigo Walter Montero que la ha medido un montón de veces ¿cuánto mide Walter? No lo tiene en la mente son casi 80 hectáreas yo sí la tengo y la han 70 y resto casi 80 hectáreas que tienen un potencial de material bueno increíble increíble no sé como cuántos cantidad de metros cúbicos podrán haber ahí pero yo creo que son no me atrevería a decirlo pero podrían ser hasta millones de metros cúbicos en esas 80 hectáreas o sea siempre se pensó a futuro siempre se pensó en el cantón y esos son legados realmente importantísimos y para cerrar este comentario dos cosas más el relastrado conformación y el astrado de 10 mil kilómetros usted puede pensar bueno si la red es de 1400 ¿por qué 10 mil? bueno porque en 20 años hemos tenido que reparar una y otra vez caminos del astro entonces hay un promedio de entre 400 y 500 kilómetros por año que hace la maquinaria que se contrata que se conforma que se conforma una trocha entonces imagínese usted 10 mil kilómetros o sea eso es muy significativo y cerrando el comentario la municipalidad recientemente adquirió un equipazo digo yo de maquinaria este una una super pala que está no están muy no es de paquete pero está muy moderna muy nueva este cinco vagonetas modernísimas y un y un este cabezal que se convierte en un en un equipo de acarreo y también un equipo de transporte de maquinaria eso realmente el presidente es desde mi humilde punto de vista maravilloso y todo pensando en el cantón seguimos aquí podríamos ver este imágenes de antes y después no que me dijo Jim no ponga tantas imágenes porque no nos vamos a ir nunca y le digo no no es una cosita muy resumida ven en la foto de la izquierda ese era el potrero que había aquí y a la derecha obviamente donde estamos ahora del edificio seguimos bueno aquí amigas y amigos todos compañeros amigos queridos señores regidores termina el informe de labores sé que hay una agendita a seguir y tal vez al final hacer un comentario pero aquí presidente termina el informe el informe muy ejecutivo de esta de esta labor que hemos hecho todos juntos en estos últimos años bueno escuchar a don pedro dando todo este informe que es un informe de todos nosotros porque es la realidad no es solo el alcalde no es solo el consejo municipal son todos ustedes también que hacen esto real para el cantón de zarapiquí cuando uno piensa en el cantón no puede ser nunca localista no podemos ver lo que somos de la virgen solo la virgen lo que somos de policía tenemos que ver tenemos que ver el cantón en una unión a mí antes de leer un documento se me paran los pelos la verdad que se me paran los pelos cuando Pedro habla cuando habla de un articular le voy a comentar algo como esto ahí está Ronald conocido como Yigüirra cuando yo fui a comprar la primera articulada este vendían una articulada pequeña y yo fui que le dije al alcalde cómo hacer posible y ahí está Diego que le producía una valía era un millón de diferencias entonces trajimos a Ronald y a Yigüirra y entonces en ese momento Ronald lo decía a nosotros Yigüirra es que esa vagoneta es más cara las llantas y esto le digo bueno veámoslo futuro y hoy por hoy creo que le da la razón y gracias se compró esa articulada que vino a beneficiar mucho al cantón y unidad técnica y solamente lo que era el quebrador cuando el quebrador nunca se volvía a la final tía Rosita son anécdotas tía ella le gustaba ayudar mucho pero un millón por aquí un millón por acá y yo nunca se volvía a la tía por detrás haciendo una lista como dicen la lista del diario y nos unimos todos los regidores para comprar ese quebrador y vean los logros que se han hecho con ese quebrador entonces quiero decirle con esto cuando el consejo es unido y le hicimos a Vanessa que va a ser la nueva alcaldesa y trabaja en equipo el cantón camina todo camina bien si nos ponemos a pelear el peor escenario que sea es que el que sufre es el cantón es la población hay gente que ya me estoy emocionando que dice bueno mira es que el consejo no pelea vienen aquí y las sesiones duran 10 20 minutos hemos tenido discusiones previas y hasta que no haya el consenso no nos traemos a plenario eso no no ha sido puro amor o sea qué hacemos con pelear y pelear y si ejecutamos apenas el 40% del presupuesto ordinario quiénes son los que sufren en las comunidades porque no llega el presupuesto no se ejecuta el presupuesto cuántas municipales que se va el presupuesto a superávit y esto ha sido gracias a la alcaldía gracias a don Pedro que ha tenido esa capacidad nunca se me olvida cuando ingresamos nuevos que con Carlos me harán los testigos peleamos un presupuesto de 30 millones de colones de 30 ojo y vean de ahora cuánto es realmente entonces hay que felicitar a todos ustedes a todos a todos porque todos son colaboradores de esta municipalidad todos y al consejo ahora vamos a abrir un espacio bueno vamos a pedir a Tati que nos lean documentos porque ya yo me emocioné Tati muy buenas tardes a todos tengo por acá la resolución del tribunal supremo de elecciones 1759M del 2022 que dice cancelación de credenciales del señor Pedro Rojas Guzmán alcalde de Zarapiquí provincia de Heredia ahí me disculpan si se me quiebra un poco la voz dice resultando por resolución 1555E11 del 2022 del 16 de marzo este tribunal entre otros declaró electo al señor Pedro Rojas Guzmán como diputado de la asamblea legislativa para el periodo constitucional comprendido entre el 1 de mayo del 2022 al 30 de abril del 2026 en este acto jurisdiccional se le indicó al señor Rojas Guzmán que tenía un plazo de tres días hábiles para oponerse a su designación en el parlamento y conservar así su cargo como alcalde en no presentar objeción se entendería que su voluntad era asumir como miembro de la asamblea legislativa y habida cuenta de la incompatibilidad constitucional entre ambos puestos se procedería a cancelar la credencial que ostenta en el gobierno local del citado cantón en el procedimiento se han observado las prescripciones de ley redacta el magistrado Picado León y considerando que de interés para la resolución de este asunto se tienen como debidamente demostrados los siguientes hechos que el señor Pedro Rojas fue electo alcalde de la municipalidad de Sarapiquí provincia de Heredia en el 2020 el señor Guzmán Rojas Guzmán fue postulado en su momento por el Partido Liberación Nacional que este tribunal por resolución del 16 de marzo del 2022 declaró electo al señor Rojas Guzmán como diputado de la asamblea legislativa para el periodo constitucional comprendido entre el 1 de mayo del 2022 y el 30 de abril del 2026 que esa declaratoria de elección como fue legislador le fue notificado al interesado el 17 de marzo que la señora Vanessa Rodríguez Rodríguez es la vicealcaldesa primera de Sarapiquí que el señor Orlando Brenes Farella es el vicealcalde segundo de la municipalidad de Sarapiquí sobre el fondo al existir una incompatibilidad constitucional sobreviniente entre el cargo del alcalde que actualmente ostenta el señor Rojas Guzmán y su designación como diputado de la asamblea legislativa este tribunal indicó que tal declaratoria de elección como legislador tendría plena eficacia jurídica si el interesado en los tres días hábiles no planteaba su objeción al respecto de esa suerte al haber transcurrido el plazo otorgado sin que el señor Rojas hubiera objetado su elección como diputado a la asamblea legislativa lo procedente es tal y como se advirtió en el acto jurisdiccional antes indicado ordenar la cancelación de su credencial como funcionario municipal de elección popular a partir del próximo primero de mayo sobre la sustitución del señor Rojas Guzmán al cancelarse la credencial del alcalde municipal se produce una vacancia que es necesario suplir de acuerdo con las reglas que determinan la respectiva elección se ha designado a quien ocupe la vicealcaldía primera del cantón por ello al tenerse por acreditado que la señora Rodríguez es quien desempeña ese puesto corresponde nombrarla como alcaldesa de la municipalidad de Sarapiquí a partir del primero de mayo y hasta el 30 de abril del 2024 sustitución de la señora Rodríguez física al designarse ella como alcaldesa queda vacante la primera vicealcaldía y en este caso le corresponde sustituir al señor Orlando Brenes Varela como alcalde vicealcalde primero de igual forma del primero de mayo del 2022 hasta el 30 de abril del 2024 en cuanto a la vacante que deja el señor Brenes Varela no procede de designación alguna pues la normativa vigente no contempla la sustitución del cargo por lo tanto se cancela a partir del primero de mayo la credencial de alcalde de la municipalidad de Sarapiquí que ostenta el señor Rojas Guzmán en su lugar se designa como alcaldesa la señora Vanessa Rodríguez y al señor Orlando Brenes Varela como vicealcalde primero de la misma municipalidad seguidamente le vamos a dar la palabra al señor diputado don Pedro Rojas gracias presidente bueno vieras que ha sido realmente yo pensé que iba a ser más fácil no ha costado ha costado nos hemos sacado unas lagrimillas por ahí voy a despedirme de Jim y me devuelvo porque no aguanto ya veo a Jim que ya también voy a despedirme de Tati que no podemos terminar y ha sido complicado desde hace como tres meses me estoy despidiendo y la la oficina hemos venido trasladándose la Vanessa ella ha sido alcaldesa prácticamente los últimos dos meses o tres meses y hemos estado sacando todos los tiliches por así decirlo de la oficina prácticamente ya ahí no hay absolutamente nada si me dice una anécdota me dice Bianca no está Bianca por aquí la muchacha que nos ayuda en la limpieza ay Pedro que lindas matas digo cuáles matas que lindas a dónde dice insuficina le digo no eso ya es de Vanessa ya yo voy jalado en esto que las maticas son de Vanessa entonces le entregué absolutamente todo ya la oficina bueno ya tomó posesión con las maticas y todo así es que prácticamente presidente hoy me despido de este consejo y de todos estos funcionarios me duele bastante creo que si lo hubiera pensado un poco al rato no me postulo para diputado pero bueno se cierran ciclos se cierran ciclos espero donde ir que conserve la amistad de ustedes y hacer lo mejor para el cantón entonces yo como un acto ya final le voy a entregar las llaves a Vanessa porque le dije a Tatiana si no entrego las llaves pues puta yo mañana estoy abriendo esas puertas mejor entrego las llaves ya le entregué el teléfono le entrego el carro y aquí está para la señora y por supuesto a mi amigo Orlando por supuesto mi amigo Orlando que ya en estos momentos es el vicealcalde primero le digo a él que con mucho cariño y con mucho orgullo espero lo mejor de él y que obviamente él hará lo mejor para Sara Piquín esto no es un adiós es una despedida nos estaremos viendo en el camino de la vida hasta luego amigos y compañeros bueno y que duro son las despedidas verdad démosle el recibimiento a la señora alcaldesa doña Vanessa Rodríguez y al señor Orlando démosle un gran aplauso por los nuevos alcaldes señor alcaldesa tienes una palabra buenas tardes yo tuve que escribir un poquito lo que voy a decir hoy porque porque sinceramente es de agradecidos estar aquí ustedes están acá pero también reconocerle a a Pedro Rojas y al consejo municipal a los regidores que han estado todos estos años tan enorme gestión Pedro y tan enorme legado para Sara Piquí yo soy fruto de esa universidad nacional y de verdad que me complace muchísimo y con muchísimo orgullo lo digo y es fruto de lo que de ese legado de ese trabajo que como pioneros en este cantón son voy a leerles lo siguiente los primeros cantones de Costa Rica se fundaron en 1848 y fue hasta 1970 122 años después que se fundó Sara Piquí un cantón entre los cantones más jóvenes de este país antes de que se fundaran Rio Cuarto Monteverde y Puerto Jiménez recientemente un cantón joven y uno con las características de Sara Piquí especialmente ha tenido muchas dificultades para hacer hoy lo que somos se ha logrado muchísimo seguimos teniendo necesidades proyecciones muchos sueños muchos retos y mucha historia para seguir construyendo durante estos años se ha construido las bases que nos han dirigido hacia el progreso se ha abierto caminos literalmente donde no habían y se ha fortalecido la estructura para seguir haciéndolo me enorgullece ser la sucesora de una persona y líder como Pedro Rojas Guzmán y además ser también la primera mujer alcalde de este cantón a Pedro como diputado su gestión desde la asamblea legislativa y su apoyo es la esperanza de un cantón en vías de desarrollo que necesita entre muchas cosas fuentes de empleo al consejo municipal compañeros y compañeras compañeras que están conectadas organizaciones comunales instituciones a los funcionarios y funcionarias de la municipalidad a las personas que reciben en este cantón debemos seguir haciendo nuestra labor como equipo recibo mis nuevas funciones con humildad con mucha valentía y muchísimo coraje también para asumir el reto de dirigir un barco que se ha mantenido a flote y con la ayuda de Dios seguirá manteniéndose así navegando contra viento y contra marías muchas gracias muchas gracias señora alcaldesa por esas palabras vamos a hacer lo siguiente voy a hacer un espacio para los regidores para lo que es el consejo y nuevamente vamos a abrir un espacio para el público bueno los compañeros de la municipalidad entonces si algún regidor me hace eso la palabra me levanta la mano don carlos tienes la palabra qué emoción verdad buenas tardes para todos el consejo municipal los compañeros compañeras que están también ahí conectados y qué bonito ver el personal el gran equipo ha tenido Pedro este a la par ya lo dijo Pedro es un trabajo de equipo y siempre aquí lo mencionamos en las oraciones verdad mencionamos hasta las personas que están allá recogiendo la basura que es importante las personas que están en la maquinaria trabajando que hoy con gran alegría vemos los logros y el trabajo es increíble lo que esta municipalidad ha hecho realidad un resumen muy ejecutivo pero muy claro para mucha gente que dice que la municipalidad no hace nada verdad pero tenemos el mejor personal bien capacitado muy atento muy amable y donde quiera que uno vaya realmente sabe que ahí está la municipalidad representada y uno se llena de orgullo de este cantón este cantón es lo que es por esta bella municipalidad que tenemos de Pedro un amigo compañero una persona humilde una persona amable una persona entregada a este cantón y lo más hermoso es que Pedro es lo que todos debiéramos de hacer sale por esa puerta ancha que entró un día con gran alegría gran gozo y con éxito donde todo funcionario todo regidor y toda persona que entra acá no tenga de qué avergonzarse salir por esa puerta ancha y de esta manera como lo está haciendo Pedro este es el ejemplo a seguir el líder superior superior que ha tenido en este consejo municipal ya por bueno por 20 años Pedro bendiciones que Dios te use Dios te lleve Dios te dé gracia ahí en esa asamblea sé que esperábamos de alguna manera un diputado de gobierno pero Pedro es un hombre muy inteligente y negociador y sé que va a traer buenos proyectos para este cantón así es que muchas bendiciones amigo no lo despedimos para siempre ya sabemos a dónde está a dónde vive y sabemos dónde localizarlo muchas gracias compañeros bendiciones seguidamente le damos el uso de la palabra a la compañera Rosina síndica de la Virgen buenas tardes a todos aquí presentes yo traía unas pequeñas palabras para para informar y agradecer lo que está en estos momentos haciendo la la municipalidad en mi pueblo San Ramón pero me impresionó que están aquí todos los los que trabajan para esta municipalidad y de verdad es un orgullo pertenecer en estos momentos a esta institución dice mi pequeño discurso dice buenas tardes señores alcaldesa alcalde perdón alcaldesa al vicealcalde a los a la señora secretaria a compañeros del consejo en pleno quiero darles un pequeño informe de trabajo que se ha venido realizando en nuestra comunidad desde el 26 de enero de este año se inició se inició con la calle de las parcelas la suerte con un tramo de dos kilómetros ya que el acceso al tajo al cual la municipalidad le compró seis mil metros cúbicos para intervenir en los caminos vecinales de los cuales hasta el momento se han intervenido 17 kilómetros trabajando dos meses y 15 días donde también la comunidad ha aportado en horas extras un monto de dos millones doscientos cincuenta mil y el trabajo a Noren y a tiempo completo del señor Melis Ferreto desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde el ingeniero sin título en la comunidad así le decimos porque él siempre está ahí presente en la elaboración de los trabajos del camino desde siempre está presente en la maquinaria trabajando en caminos y puentes se han traído 700 metros cúbicos de material que equivale a 60 vagonetas de base de tres pulgadas para intervenir cuestas hacia el Braulio Carrillo aportados por esta municipalidad y también alcantarillas reforzadas colocándose en ocho pasos también contamos con el aporte del señor William Benavides en ampliación de un kilómetro en la calle llamada Hidalgo Embotelladora también un agradecimiento muy grande al señor no perdón traigo un agradecimiento muy grande del señor Jorge Román y familia y demás vecinos de la famosa calle llamada Platanilla para el señor alcalde porque desde hace 30 años nunca se había intervenido y hasta ahora va a ser posible que la electricidad llegue a esas propiedades por esa labor en la calle Hidalgo se trabaja con un tramo de dos kilómetros de elástico un resor de 16 centímetros hay ocho kilómetros del centro de San Ramón al Seibo que se está haciendo este lastreo que son de convenio con el INDER y la municipalidad desde la rotonda hasta el río Mojón se está haciendo ese lastreo que solo estaba ampliado ahí hay niños que viajan 10 kilómetros a la escuela entonces va a ser para mucho beneficio de ellos y los vecinos de San Ramón muy agradecidos con el señor alcalde con este consejo con el consejo de distrito con el señor ingeniero Jason con don Ronald todos los funcionarios de maquinaria por toda la labor realizada la cual nos viene a fortalecer la pronta apertura del parque nacional Braulio Carrillo que estamos trabajando para que muy pronto sea realidad a don Pedro de verdad muchas gracias por toda la enseñanza que nos ha dado a mí como persona tengo muchos años de conocerlo y de verdad que Dios lo bendiga y que tenga muchos éxitos en esta diputación muchas gracias ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la compañera doña Luz y vicepresidenta de este consejo municipal buenas tardes compañeros del consejo y a todos los trabajadores de esta municipalidad al señor alcalde a la señora alcaldesa Vanessa a don Orlando al señor presidente a la señora secretaria tengan todos muy buenas tardes también a las visitas que hoy están por acá a don Pedro yo lo conocí hace unos 27 28 años cuando estábamos en un diálogo ambiental cantonal creo que él pertenecía al centro agrícola estando en una reunión una vez le dije ah bien joven Pedro imagínese hace 28 años ya en unas cosas de esas de bromas todavía yo no estaba muy metida en las cuestiones políticas siempre dije que eso nunca lo iba a hacer meterme en política no, no me gustaba no me gustaba o sea estar en la parte afuera política se ve como como extraño como malo como feo pero el estar acá uno se da cuenta que las cosas no son así más cuando tenemos ese anhelo de nuestras comunidades en desarrollo yo le dije a Pedro en eso en ese entonces en una reunión le dijimos que él tenía así como estilo de como que llegar a ser alcalde de esta de este cantón y ese estilo que tiene él verdad como de sonreír como le hemos dicho en estos días algunos por ahí y se lo dije hace como unos tres años en una en una en una chabla de de política que a lo mejor podía ser nuestro presidente de la república porque no bueno yo y Gonzalo creo que antes diciéndole eso mismo bueno eso se lo dije hace como de 28 años en el año 2000 ya empecé a meterme en la parte política ayudar ahí en las papeletas y todo lo demás ya vi que Pedro también estaba metido ahí en política y bueno cuando esas partes que salen delegados y los que han estado en esto saben cómo es el asunto participamos y desde que desde el año 2000 que estoy en política y que Pedro empezó también a postularse como alcalde para este cantón le he apoyado y ahí he estado siempre no me he salido de ese equipo ahí he estado en el año el primero de mayo del 2006 ingresé a este consejo como como suplente de síndico a los dos años fui síndica propietaria después estuve unos años de suplencias y aquí estoy ahora como propietaria decirle a don Pedro bueno ya a los otros compañeros y desde el lunes le venimos diciendo decirle a don Pedro de mi parte que él ha sido una excelente persona creo que en todos los rincones de este cantón hay un granito de arena de esta municipalidad impulsado por el señor alcalde siempre ha sido una persona que hemos llegado es más ni le tocamos la puerta entramos la abrimos y entramos y a veces decimos ay perdón así es él nunca nos ha dicho que no siempre nos ha dicho que sí nos ayuda en las comunidades y siempre nos ha advertido por lo menos que yo sé eso sí que sea de la comunidad y que no vayan a comprometerse ni vayan a comprometer la municipalidad en algo ilícito y siempre nos manda hablar con las personas que les corresponde la ejecución del proyecto recuerdo de las primeras peticiones cuando estando de síndica que llegó el liceo ambientalista a la rambla cuando el ministro de educación en una reunión nos encerró como a 10 personas entre ellos Pedro y yo y dijo yo voy a a aceptar la última palabra que diga el señor alcalde de este cantón si el liceo ambientalista se hace en la rambla sí o no claro había que volverlo a ver pero se puso de pie y él dijo sí que el liceo ambientalista sea en la rambla claro de ahí empezar a trabajar de ahí increíblemente a las 9 de la noche 10 de la noche a veces yo molestaba a Pedro porque eran tantísimas las trabas que nos ponían para poder trabajar en el liceo ambientalista y recuerdo que una de las partidas grandes que logramos para el liceo ambientalista fueron 22 millones para el aula de cómputo de ahí que sé para la rambla cuando estaba como presidenta de esta asociación y digo Pedro es un hombre que de verdad es un líder porque el líder siempre está atendiendo a las comunidades y en todo lado uno ve al señor alcalde él hablando de los proyectos de esta comunidad hace poco que nos reunimos para algunos proyectos por ahí y él me decía Luz es que tenemos que ver el desarrollo que este camino a qué va a beneficiar tenemos que ir viendo que sea el beneficio para el cantón y para la población en general entonces hay que ir dando esa visión de desarrollo a este cantón entonces eso es lo que nos ha impulsado estar acá eso es lo que nos impulsa a trabajar más por este cantón cuando nosotros tenemos un líder un buen líder o una buena líder que nos guía porque los pueblos se desarrollan el pueblo en que vivimos porque el líder es el que gobierna y el líder es el que dice lo que se quiere hacer en ese en ese pueblo de igual manera en un distrito un líder si quiere lo desarrolla si quiere no lo desarrolla igual en el cantón y Pedro ha tenido esa gran visión de haber desarrollado este cantón de Sarapiquí de ahí el esfuerzo lo que dijo don Pedro ahora que si hubiera sabido lo que le iba a pasar tal vez no hubiera aceptado la candidatura como diputado pero es algo que él merece y este cantón lo merece bien como dijo don Carlos bueno es lástima pues que no va en gobierno que pensamos que hubiera sido mejor para el desarrollo de este cantón pero Pedro le digo que de mi corazón le deseo lo mejor le pido a Dios que le dé esa guía que le siga dando esa guía que Dios lo guíe en esa nueva etapa de su vida porque no va a ser fácil para usted tampoco yo sé que tiene que negociar sé que va a ser quizás más difícil el trabajo que ha hecho va a ser más duro en esa en esa curul que va a estar que en este que ha estado pero yo sé que Dios le va a dar esa luz esa guía que usted necesita que Dios lo bendiga Pedro en gran manera siempre lo merece muchas gracias compañera y a luz yo voy a dar el último discurso para ir cerrando cuando Pedro hace informe del cantón de Zarapiquí la verdad que a mí se me paran los pelos cuando Pedro habla de Cureña y habla de Gaspar claro que conozco muy bien yo nací y me creé en Cureña aquí más que uno me conoce nunca pensé nunca pensé estar en esta municipalidad y nunca pensé cuando me creé en Cureña que iba a poder legislar para mi cantón no solo para Cureña para mi cantón yo les digo señores yo he tenido problemas en mi partido porque yo quiero mi cantón yo no soy un político y he tenido problemas en mi partido porque me han dicho que soy pederista no soy pederista si las cosas van para el cantón es para el cantón entonces decirle Pedro cuando ese informe lo veo a mí se me paran los pelos saber que aquí hemos habido regidores que hemos cooperado porque es un equipo de trabajo y Vanessa eso esperamos de usted señora alcaldesa seguir trabajando en equipo muchas gracias y Pedro bendiciones y que te vaya muy bien allá don Leo Santana tienes la palabra gracias dos breves reflexiones nada más razón de tiempo gracias señor presidente gracias consejo en pleno compañeros municipalistas compañeros funcionarios señora vicealcaldesa Pedrito yo creo que es una tarde para recordar es una tarde en donde se cumple un ciclo de trabajo de casi 21 años de administración de un hombre que ha sido brillante que ha sido líder que ha sido que deja un legado hermoso no tenemos la menor duda deja un legado hermoso en lo que es la administración municipal cuántos cuántos alcaldes están en este momento cuestionados cuántos han estado guardando casi que prisión y gracias a Dios el alcalde de nosotros se va para la asamblea legislativa por la puerta grande ese es un mérito yo quiero darle la bienvenida a Vanessa dar las gracias a Pedro desde luego y rescatar un detalle que no se ha dicho en todo lo que hemos informado esta tarde de acá y de lo cual uno se siente orgulloso no solamente como zarapiqueño hoy como funcionario municipal ayer como regidor uno se siente orgulloso de ser zarapiqueño uno se siente orgulloso de rescatar de contribuir a rescatar los valores que nos dan un sentido identitario como zarapiqueños y eso es lo que realmente vale la pena hay un asunto que vale también la pena decirlo esta tarde acá y como decirlo hay que decirlo desde el punto de vista del rescate de la moral las municipalidades somos muy cuestionadas ustedes lo saben la gente que está allá afuera basta con que vaya en un autobús en su carro o en bicicleta o en moto o a pie y le mencionan la palabra municipalidad inmediatamente dicen cualquier cantidad de barbaridades y si no vean ustedes también ahí en el facebook en la página de la municipalidad cuando se dice que se ¿cómo se llama? que se lastrió un pedazo o que se le puso asfalto a otro inmediatamente saltan como 10 o 15 que en su vida han dirigido ni siquiera un comité de deportes en su comunidad y saltan diciendo las barbaridades más grandes en contra del municipio y en contra de Pedro y con más de uno nos hemos tenido que agarrar por lo menos a la boca cuando se menciona cuando se han dicho barbaridades de nuestro alcalde ni siquiera lo conocen y nunca lo han tratado nunca han venido ni siquiera han pasado al frente de la municipalidad todo eso la limpieza la moral la transparencia que este municipio tiene y goza a nivel nacional compañeros forma parte también de ese legado de construcción que deja Pedro Rojas hay que decirlo porque hubo gente que lo criticó hubo gente que se llegó a la asamblea legislativa una señora llegó a decir a la asamblea legislativa que ella no se iba a esa asamblea hasta que no echara a Pedro Rojas de alcalde de acá de la municipalidad de Sarapiquí no vamos a decir nombres no vale la pena y así muchísima gente siete vecinos de la conciencia siete vecinos del espíritu siete vecinos de nada nunca harán nada por su pueblo nunca harán nada por su comunidad pero abren la boca para lanzar como los dragones fuego basura y toxicidad pero bueno esta tarde no es para referirnos a eso es para referirnos a este legado que queda es un es un Sarapiquí promisorio después de uno no tenía ni la menor idea de cuánto se ha construido en estos 20 años de cuánto se transformó Sarapiquí de cuánto se cambió el rostro de Sarapiquí cómo nos visibilizamos en el alma nacional ahora cómo nos respetan a los Sarapiqueños a nivel de un montón de organizaciones y de instituciones del Estado se nos respeta porque nos hemos ganado ese respeto a base de trabajo a base de organización y a base justamente de actitudes positivas y transparentes como legado justamente del alcalde el administrador el gerente del cantón gracias a los consejos municipales que han pasado por aquí a todos gracias a los compañeros de las asociaciones de desarrollo a los dirigentes comunales a los comités de deportes a todos hay que darle las gracias porque en el fondo lo que estamos haciendo es construyendo ese Sarapiquí en el cual queremos vivir y en el cual queremos trabajar y en el cual queremos morir yo pienso que a Pedro Lecalza esta tarde me traje un libro de Martí Martí el gran apóstol de la independencia cubana ese gran Martí latinoamericanista el hombre que soñó una unión latinoamericana para todas las naciones es un texto corto pero muy llegador y esperemos que el espíritu de nosotros esta tarde se robustezca y se enriquezca con textos tan lindos como este que escribe Martí y que desde luego se lo dedicamos a Pedro y una bienvenida cordial a los compañeros la alcaldesa y el vicealcalde dice Martí hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor en el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad que es robarles a los hombres su decoro en esos hombres van miles de hombres va un pueblo entero para la dignidad humana esos hombres son sagrados se les deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más que sus faltas los hombres no pueden ser más perfectos que el sol el sol quema con la misma luz con que calienta el sol tiene manchas los desagradecidos no hablan más que de las manchas los agradecidos hablan de la luz perito te deseamos mucho éxito en la asamblea legislativa muchas gracias don leo por esas palabras ya vamos a ir concluyendo este acto esta sesión entonces vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrirla queremos una canción para el señor alcalde que nos va a cantar la compañera Jocelyn vamos a levantar esta sesión le pedimos a Jocelyn que nos cante aplausos 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 Gracias por ver el video.